Desde el próximo 15 de julio, el Consejo de la Judicatura pondrá a disposición la unidad judicial especializada en casos de violencia en contra de la mujer y la familia, que servirá para dar atención prioritaria a este sector de la sociedad. Que es el hecho de conocer, tratar, juzgar, erradicar, limitar la violencia intrafamiliar y sentencien o resuelvan los problemas de violencia intrafamiliar en caso de contravenciones, sino también de delitos. Serán cuatro juzgados de competencia cantonal, con una estructura que se centra en víctimas de violencia, para garantizar y reivindicar sus derechos cuando estos han sido vulnerados. Porque el derecho y quienes aplican el derecho o las leyes van moldeando las conductas en una sociedad. La violencia sigue presente, hablamos de seis de cada diez mujeres son violentadas, de diversas formas de violencia, pero las mujeres están ahora acudiendo a la denuncia. En primera instancia se realizarán pruebas de procesos y se harán simulacros con el fin de afinar detalles para dar una atención de calidad. Y con los juzgados queremos que se genere toda esta confianza y toda esta posibilidad de trabajo en equipo. La unidad estará compuesta por funcionarios judiciales, secretarios, médicos y psicólogos. Todo esto para tratar los casos de violencia efectivamente. Yamil Bustán, El Informativo.